Mientras nosotros siempre jugamos bajo del mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si el dueño le apetece, a mi me van a comer Bajo del mar, bajo del mar Sigues contenta, siendo sirena feliz Dice que trabajamos sin parar, bajo del mar para mariar Mientras nosotros siempre jugamos bajo del mar, bajo del mar Mientras nosotros siempre jugamos bajo del mar Esto es una planta Un contrabajo Trompeta Vibráfono 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 Vibráfono